¡Gracias! Cuarto, cento, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo ¿Por qué perdona? ¿Has quitado aquí, hombre? ¡Sacalía se va! ¡Sacalía se va! Primero Segundo, tercero ¡Sacalía primero! Antonio Romero, segundo Raúl Moreno, tercero Eloy Roblán, cuarto Salito Trajez Pajero, quinto Oscar Cordón, sexto Salud Román, séptimo Antonio Barrio, octavo Daniel Esraola, noveno Manuel Hernández, décimo Estas son las condiciones actuales Y Zacarías acaba de hacer la vuelta rápida de la carrera y del fin de semana, veinticinco, siete acaba de hacer Zacarías sete, octavo noveno No es quebran esto Ahora mismo Nadie bajará veintisiete y Zacarías acaba de hacer Nueva vuelta rápida, veinticinco, tres ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tercero Cuarto Quinto Sexto Cetero Octavo Noveno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Primero A ver que voy a estar atento a los recortes que me están diciendo que hay un coche que he recortado no lo he visto, no me puedo sancionar pero voy a estar atento, atento, eh Segundo Segundo Décimo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Artanio Noria, tercero ¿Qué mamá lo pone más? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias Raúl Moreno, perdón Segundo Me vamos a poner a seguir Décimo Tercero Cuarto Cinco Sexto Voy al paso para que esté de acuerdo ahí, porque esté de acuerdo Segundo la cada uno Primero Sétimo Octavo Noveno Segundo Décimo Décimo Tercero Tercero Cuarto Quarto Quinto Sexto Primero Primero Tercero 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 Cuarto 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 Tercero T crédito Tercero Tercero tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, século, octavo, noventa, segundo, décimo, tercero, primero, cuarto, quinto, sexto, século, século, octavo, noventa, segundo, décimo, primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, século, vamos seis minutos de carrera, y el orden son el orden es Zacarías, Raúl Moreno Raúl Esnaola Antonio Romero Juan Luis Román Oscar Torrón, Sergio Carreo Manuel Hernández y Luis Román ahora mismo Zacarías nos saca una vuelta a Raúl Moreno y Raúl Moreno Antonio Notario, Javier Esnaola y Juan Luis Román están con 14 vueltas la vuelta rápida ya va a ser difícil de las ambas segundo segundo primero octavo tercero cuarto quinto sexto séptimo segundo lovenido primero primero tercero cuarto quinto sexto octavo thirdo uno quinto sexto 30 segundos de carrera Segundo, noveno, primero, séptimo Tercero Cuarto, quinto ¡Páralo, páralo, páralo, aguanto! Finaliza, uno, finaliza, seis, finaliza, dos, finaliza, diez